bueno compita continuamos aquí con el diagnóstico de tu chevy silverado cuál era el otro problema que está aquí mira pues aquí te lo voy a mostrar aquí el problema que tenés es que hay un gran liqueo en la parte de aquí abajo mira y dónde está luís mira a veces de la chumacera cuando uno va a esta quebrado si está quebrado también el pedazo ahí está el problema mira te muestro la evidencia mira ahí está partida la pieza así o peor y por este carro tu carro no te vaya a pasar emisión bueno ahí te mando la evidencia mira para que veas esa pieza no tiene por qué estar quebrada está en la bomba si esa pieza van la bomba mira ahí está hay que bajar el tanque pero estamos viendo que todo esto está un poco oxidado vamos a ver no se puede ni calentar si la noche le pide lo que dice dios duda pregunta contactante al 240 35 4889 7 mi carro no pasa emisión